mira está bueno tal vez hay un secreto en el árbol bueno vení vamos a entrar para para se puede apagar las luces voy a ir apagando las luces cosas de que no nos veamos bien que cuidado hay cámaras de seguridad como que hay un lugar de trabajo de seguridad hola chicos y hoy tenemos un vídeo muy especial porque acaba de recibir un llamado sí sí un llamado muy extraño que decía tenés que ir a la nueva casa abandonada y bueno algo así decía chicos creo que dijo que había una nueva casa abandonada muy extraña bueno es lo que entendí yo la verdad esa voz era muy extraña como hacía algo así pero bueno quiero que dejen muchísimos like comenten suscríbanse al canal también el canal de meli que está en la descripción y bueno obviamente no pienso ir solo porque me da mucho miedo imagínate si es un asesino imagínate si es la abuela rita que me está haciendo una broma y melina melina estaba por acá chicos recién hace un rato y se quedó dormido acá en el auto hola despertate hola cómo estás es tardísimo no puede ser que estás haciendo arriba de mi auto no puede ser melina bueno vamos a donde 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 que podemos llevar melina vamos a la nueva casa abandonada que hay ah bueno dale vamos 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 pero no vayas a chocar pero primero melina venimos de compras tengo mucha pero mucha hambre bueno estás más trajiste la tarjeta trajiste todo no 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 traje nada cómo que no melina vení vení bueno tíralo al carrito vení vamos y los cumpleaños ah bajate bajate ok bueno donde que podemos llevar melina podemos llevar manzanas una banana a ver uy miren la banana se está moviendo ok una banana qué más una pata de pollo una pata de pollo y a ver qué más y una torta de cumpleaños y una torta de cumpleaños algo más nada más para bien vení vení vamos a apagarlo y no hay nadie atendiendo chicos otra vez es muy raro no puede ser que la loca lucy no está atendiendo no te parece raro aún mejor tal vez se fue de la ciudad vos decís pobre loca lucy y mejor bueno está bien desaparecieron todas las cosas bueno melina yo la verdad no agarré nada asesina bueno vení vení ayuda yo manejo donde te caí es verdad ahí está que melina mi auto no puede ser me estás arruinando el auto de una manera pero bueno ahora sí chicos vamos a ir a la casa abandonada que dónde está y melina qué estás haciendo ahí bueno vení vamos vamos esa es la casa abandonada puede ser cómo puede ser en serio melina eso es la estación de metro no es la casa no tenía ni idea que no estoy viendo nada estoy agachada ok qué está pasando somos melina que hace que el auto se mueva para cualquier lado mirá está volando no puede ser melina me acabas de arruinar el auto no puedo salir de acá ahora vamos al lugar este sabes y si cómo vamos a ir si me acabas de arruinar el auto y vamos a patas ya fue allá está la casa abandonada y está en el medio de la nada bien alejado de hoy de la ciudad bueno melina como que manejo manejo re bien manejo re bien mira 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 bueno pensé que lo iba a atravesar para 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 esta es la casa abandonada melina tenés mucho cuidado mucho pero mucho cuidado hay que ver si hay alguien adentro hay que tener mucho pero mucho cuidado bueno pero vayamos con cuidado no vení vení vamos vamos despacio no hagamos ruido de verdad vení vení vamos vamos despacio mirá mirá tremendo tremendo árbol tiene acá uy mira puedo trepar el árbol melina estoy arriba del todo ok me caí si se puede trepar el árbol hasta arriba mira está bueno tal vez hay un secreto del árbol bueno vení vamos a entrar para para se puede apagar las luces voy a ir apagando las luces cosa de que no nos veamos bien mirá lo que se está que cuidado hay cámaras de seguridad como que es verdad hay cámaras de seguridad tenés mucho cuidado no puede ser que esta casa esté abandonada para mí que están espiando todo lo que hacemos seguramente melina seguramente vení vamos vamos tenés que pasar rapidito de no se puede ir agachado agachados 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 aburridos goitereta para atrás no eso no eso no a ver a ver muerto apuntar rechazar caer moda miedo a flotar manos arriba corazón hola heridos saltar a arrodillarse no no hay ninguno se está explotando pero que no tenés que flotar tenés que ir agachadito no las cámaras nos vieron marchar en el mismo lugar no no despacio aturdido qué es esto a ver me duele la cabeza gritar saludo confuso bueno qué hago te estoy esperando sabés que melina está bien creo que no encontré ninguno mira estoy desanimado no puede ser melina no puede ser no importa vamos así no nos van a ver bueno vamos vamos ya está la cámara de seguridad nos vieron seguramente uy qué hay acá cocinero uy se pueden cocinar nuevos postres se ve bueno eso a ver a ver qué hay acá una 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 caja misteriosa melina qué caja misteriosa no la ves ahí esa caja misteriosa bueno bueno mirá mirá esto un cajón bueno no hay nada a ver uy esta sala así que es rara así que porque aparece una elige una colección para colocar qué es eso bueno para ahora no 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 después lo vamos a ver mirá mirá otra colección ok para 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 melina esto lo vamos a dejar para el final venimos a seguir recorriendo la casa y a ver acá qué hay un baño un baño para vos apagar la luz para que no nos vea la cámara a ver el baño maldito año apágate ahora sí a ver qué es esto melina estoy cansado voy a descansar mira tremendo garaje está muy bueno uy creo que viene dueño no no viene dueño viene dueño bueno melina te voy a atrapar el dueño chau cómo que me voy a atrapar el dueño no ah mirá yo me puedo esconder acá abajo de las escaleras y es buen lugar para esconderse en una caja no mira lo que hay acá una caja bueno ahora es mía no como que es tuya si es mía mía a ver qué más hay cortinas así pueden cerrar las cortinas porque no hicimos eso desde el principio si no igual nos sirve mucho cómo que no así que sirve si tenemos cámaras dentro y bueno pero para que no nos vean de afuera igual uy mira esto tremendo lugar para descansar bueno melina yo me voy a quedar el resto de vídeo acá bueno quedate yo me quedo con la casa no que con la casa fuera fuera a ver tocar el piano descubrirá un secreto mira bus descubrirá un secreto no sé qué mira esto a ver un lugar de gimnasio un lugar de gimnasio bueno esta es tu habitación si te ha tapado la luz buenas noches no como que como que mi habitación pero ni siquiera hay una cama a ver qué hay acá uy un libro a ver a ver qué no hay otro piso hay otro más otro más esta casa es interminable a ver a ver mirá mirá hay una planta gigante qué es este lugar a ver qué es acá al mirá esta es mi habitación esta habitación bueno quédate con la habitación bueno gracias a ver qué hay acá qué hay acá qué hay acá no hay nada chicos en serio esta casa muy extraña como que está abandonada pero a la vez no está abandonada yo dudo mucho de que está abandonada mirá la tele está prendida y qué tiene en una casa abandonada las teles no están prendidas a un fantasma a ver qué hay acá mira tremenda ducha no puede ser está muy buena a ver no hay nada más bueno pero para la spoiler a siempre poliando todo no puede ser otro piso más bueno bueno vamos vamos aprovechemos aprovechemos que me diga no está aprovechemos que me diga no está mirá mirá si pueden hacer tremendos tragos tremendos nuevos platos cocinar que spoiler a bueno chicos ya está ya lo descubrió qué es esto guau qué bueno que está abuso qué está casado tiene los secretos mirá 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 hay acá este es el botón es si aprieto este botón sale una nave espacial a ver a ver a ver ya se apagó la luz en serio no puede ser melina ya se vení vení para atacar que a dónde acá para acá a ver si acá acá ok a ver te piso la cabeza y salta dale salta ahí no no pero cuando te pise la cabeza no puede ser acá y oro melina y oro la mentira no hay nada solamente hay mugre no más ya se melina es la parte de los coleccionistas vení vamos 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 bien rápido por dónde verás un laberinto esto sí la verdad que sí ah acá estoy cuatro piso no puede ser acá y ahora sí llegamos ok melina que hay que hacer acá no sé dijiste algo de una colección ok elige una colección para colocar ahí un gatito un gatito ok a ver ahora otro gatito se pueden poner cuatro gatitos pero de dónde de dónde salen estos gatitos no sé no puede ser melina qué hay acá a ver mira una colección un pescado un pescado un pez mira se puede agregar pez está bueno no puede ser no puede ser ok por qué no tengo la mano ahora qué está pasando ayuda ayuda que lo tengo en la mano ok y creo que puedo poner una colección acá también mirar y digo una colección para colocar mirada no puede ser y acá otra colección para colocar ok pero tengo una pregunta dónde consigo más colecciones no sé pero después de esto creo que se va a abrir un portal secreto y el portal secreto que por acá el secreto no no hay melina esto es solamente para las colecciones no puede ser me siento altamente estafada como puede ser que una casa no tenga secretos ok yo me voy a ir antes que venga el bodeño corre corre pero bueno chicos quiero que dejen muchísimo un like comenten suscríbanse al canal también el canal de meli que está en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo chau